Sección Negocios, Movistar. Son las 7 y 25 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por Onda, la Superestación. Quiero recordar a las personas que nos están escuchando que buena parte del programa, yo diría que más del 50% de este programa queda en Internet, es llevado a YouTube, para que ustedes tengan la oportunidad, si no pudieron escuchar algo, bueno, revisarlo, a buscarlo en nuestra, yo soy un tipo moderno, a mí me gusta llamarlo Videoteca. ¿Tu Videoteca? Sí, en nuestra Videoteca. ¿Qué te haces tan moderno? Te se parece súper in. En nuestra Videoteca, pero claro, en nuestra Videoteca, ahí están episodio por episodio cada uno de los bloques que conforman a este programa, y cuando me refiero a bloque, lo digo literalmente, cada bloque, porque es así de pesado este espacio. Entonces ahí pueden ustedes repasar, recuerden que la dirección del canal es ni tan tarde. Ahí se meten y van a conseguir, bueno, todo lo que tiene que ver con esta nueva etapa de de nuevo en la mañana. Ahora fíjense algo, el CNE, del Consejo Nacional Electoral, acordó la reubicación de algunos puntos de validación de firma. Saben ustedes que la semana pasada se estaba denunciando, por parte de la oposición, claro, que el CNE, en medio de esta locura, de esta cobardía tremenda que siente el gobierno, de bueno, de entender que su tiempo pasó, sus 17 años de prueba, pues están más que consumados. Ya no hay quien le coma un cuento a la guerra económica, ya no hay quien le coma un cuento que es que Chávez dijo, que es que Chávez tal, vamos a ver un video de Chávez. Un país no puede seguir adelante guindao de la imagen de una persona registrada en videotape, sobre todo cuando es esa persona la máxima responsable de la desgracia que estamos atravesando hoy día, ¿bueno? Porque toda esa cinta inmensa se puede condensar, puede concluir en algo que llamamos populismo, populismo, se regaló al país la riqueza que arrojó el tema petrolero durante tantísimos años, fue repartido por el mundo para comprar voluntades y así fue. No se sembró en nuestra propia patria, se expropiaron industrias, se expropiaron fincas y ahí no está ninguna de ellas produciendo absolutamente nada. El resultado de toda aquella cosa, ¿ustedes se acuerdan cuando Chávez dijo alguna vez cuando el mundo entró en esta crisis bancaria, en esta crisis de la burbuja económica y tal, él dijo que por lo menos en Venezuela estábamos blindados contra todos ellos, ¿ustedes se acuerdan de eso? Claro que sí, él dijo. Miren ustedes cómo están los Estados Unidos y nosotros acá nada, ¿por qué? Porque tomamos las medidas a tiempo. ¡Hombre! Estamos pero en el subsuelo hoy día y eso tiene un responsable y es esa persona que nos pone constantemente en el canal 8 o en los videos. Bueno, bueno, en fin. En medio de todo aquello y sabiéndose más que revocado, revolcado y sustituido y reemplazado, Dios quiera que por un largo tiempo. El CNE acordó para esta semana, recuerden que hoy comienza el proceso de validación de firma y es muy importante que usted vaya y valide su firma para que, bueno, demos un paso adelante en medio de esta complicada ruta para salir adelante, bueno, para continuar en la vida de Venezuela. El CNE acordó la reubicación de algunos puntos de validación de firma. El que estaba en el Centro Comercial San Ignacio va a ser trasladado a la estación del teleférico que baja a La Guaira. El que estaba en Los Ruices, en Caracas, va a ser ubicado en el puerto de Puerto Cabello, debajo de un carguero noruego que zarpa a finales de junio. No vale, pero... Y el que estaba asignado, el más criticado de todos, el que estaba asignado al Pico Bolívar. ¿Ustedes recuerdan la rabieta que agarró Enrique Capriles cuando se enteró que había un centro de votación? ¿Verdad? Asignado al Pico Bolívar. Sí. Y dijo, ¿pero cómo es posible si la gente no va a tener... O sea, ¿en qué forma puede uno, o sea, el gasto que implica, la resistencia que hay que tener para llegar al Pico Bolívar? O sea, no todo el mundo es Melamed. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que el Consejo Nacional Electoral entendió que este era un punto de validación de firma determinadamente complejo y decidieron convenientemente reubicarlo en la discoteca Tokio dentro del penitenciario Tocorón. Fácil. Ok, ¿por qué no lo devuelven al Bolívar? Digamos, más fácil llegarle, ¿no? O por lo menos salir vivo. Ahora fíjense ustedes, con la reubicación de algunos puntos de validación de firmas, el CNE está rebajando la dificultad de los electores de peluísima a muy complicado. Que ya es algo, ya es algo, ya. Hay que ver el vaso medio lleno. Son tres cosas indispensables para los venezolanos en estos días. Alimentación, medicinas y discos duros para que no nos falle la memoria y recordémonos mucho que costó recuperar nuestra querida Venezuela. Jamás olvidemos lo que nos han hecho. Nunca olvidemos esto que nos han hecho. Nunca olviden ustedes, empleados públicos, lo que les han hecho. La humillación a que han sido sometidos para que eso no se repita. Jamás de los jamases en nuestro querido país. Son la City 30. Ahora fíjate, también, y no solamente eso, publicaron una lista de los policías nacional bolivarianos que firmaron la solicitud de revocatorio. Eso es una locura. Lo hicieron, además, es un abuso totalmente de poder. Eso es una forma de amedrentarlo, de coacción y todo eso. Pero bueno, cambiando el tema, hubo una información que pasó por debajo de la mesa, un poco inadvertida por la gente. En días pasados se reportó el nacimiento de un niño en China con 31 dedos. 31 dedos. Estamos hablando de que tiene 16 dedos en los pies. Oye, espera, 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 espera. No seas así, no seas así, Miguel. Oye, pero tú de verdad que eres un tipo bien desalmado. Pero ¿por qué? Pero esto es una información muy interesante. Tú sabes perfectamente que Jorge Reyes escucha este programa. No sé qué relación puede tener con lo que tú estás diciendo. Yo tampoco. Porque casualmente este niño que nace tiene 31 dedos, tiene 16 en los pies, 15 en las manos, pero no tiene pulgares. Así que no creo que sea el caso. Ah, perdón. Bueno, yo solamente está bien. Bueno, bueno. El caso es que el niño tiene, como ya dije, 16 dedos en los pies, 15 en las manos, y es una anomalía de deredada. Esto se llama polidactia. Es una condición, bueno, que eventualmente se puede arreglar con cirugía, ¿no? Polidactilismo se llama. ¿Tú te imaginas ese chinito revocando a un presidente? Es que ahí está el problema, ahí está el problema. Que a raíz de las características tan particulares que tiene este niño, se han especulado mucho, se ha especulado mucho sobre su origen. Por ejemplo, se ha dicho que puede ser, imagínate tú lo perverso de esta versión que dicen estas personas, que son versiones de Pasillo de la Cancillería. Dicen que puede haber sido un encargo del gobierno venezolano, pidiéndole a China el diseño del hombre nuevo revolucionario. ¿En tanto veo? No, claro, que en cualquier paso parece diseñado genéticamente a la medida del gobierno de Maduro. ¿Y por qué dicen esto? Fíjate, la primera razón. Sería el diputado oficialista perfecto. No tiene pulgares, por lo que Juan no puede validar su firma en el revocatorio, pero tiene dos índices en cada mano para aprobar la señal de costumbre. ¡Ah! 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 ¡Chamo, levanta, trata, cuatro dedos ni índices! Ya, así se cuenta, así son diputados. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Solamente él sería como seis votos. Entonces, esa es la primera razón. La siguiente. Al no tener pulgares no puede sostener un libro, por lo que no le va a dar por leer ni estudiar, así que no va a saber más que el gobierno. Entonces, te puedes entender. O sea, es una persona que está perfectamente condenada a no ser más que el presidente. A no ser más que el presidente. Entonces, otra cosa que tiene, también para un diputado oficialista, puede escribir en dos chats simultáneamente con dos teléfonos, uno en cada mano. Imagínate tú la eficiencia de una persona de este tipo. Uno con Delce y otro con Blanca. Ideal para llevarlo de compra. Cuando agarra un paquete de harina pan con los quince dedos, no hay quien se lo quite. ¡Eso agarraba ahí! Imagínate, es el hombre nuevo. Es el hombre nuevo. Pero también hay una razón muy interesante por la cual quizá no sea esa la razón. Puede llevar muchísimo mejor la cuenta de las barbaridades que se escuchan en la cadena presidencial. ¡Hasta 31! Mira, ¡eh! Y aquí te las tengo. Oye, pero qué daño le hizo a Miguel el curso anterior para aprender a ser reggaetonero. ¿Estás hablando más raro, muchachos? Estoy hablando raro, tú dices. ¡Estás hablando raro! Porque la razón, pa, que la razón de la sin razón, de todas las razones. Son las 7 y 33. Ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana por Onda. Apreciamos las muestras de cariño de quienes nos sintonizan y los aportes de nuestros anunciantes.